jaja hasta que me lo vengo topando como anda tengo un montón sin verlo como está bien bien que bueno bueno amigos sé que les gustó este vídeo así que aquí les va la parte 2 jajaja funda para juntas desde la secundaria que no te voy a ir como estampa no te conozco donde compraste esta para donde la compraste esa oye donde trabaja esto oye pa no sabes dónde está la copa qué onda cuánto tiempo sin guasearte cómo estás tengo como que tres años donde la bestia a poco sí cómo anda bien ay no 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 ha ido con mi papá verdad no ha ido usted y eso porque no me ha ido a visitar allá con mi jefe ah ya me conoces hey como andas pa? eres el roberto o no? roberto? no? ah vamos a empezar ya miramos una película si porque? cual miraste pa? la de... cual miramos? Dumbledore los secretos de Dumbledore ajá y esta chila o no? la nota si esta chila de que es o que? de pues es carrie potter jajá que onda? como has estado? muy bien bien? que bueno la bestia tanto tiempo se invierte como andas? de puras copas como te vas? en la secundaria te tope no? ya no te conozco mi madre que pedo güey como te ha ido? pues la verdad amigos que me sigue doliendo el pie ah me duele bien sarra si miraron el video pasado de este video me lastime la patita y me duele bien sarra aquí vamos a ver que pedo vamos a ver si podemos hacer una reacción por aquí ah le gastaste mucho que pedo ya no haces videos? ehhh ese prank que Dino? ajá no ay porque hay un chingo de línea güey o que es acá? de que lado? la verdad no se te ve porque hay un montón de cola para darle sensación oye como porque hay tanta cola ahorita? que están haciendo aquí o que? te estoy inscribiendo por mi casa que onda que hermanito? que onda como haces bien y tu? a la verga este que en haciendo que? dice que te encontré en el bosque el otro día güey si? orale simón y tu primo güey? y yo te dice si y luego dije ay me fui y te va 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 ahorita aurita estoy como hablando con la gente y ya lo hice abrazando una parte y les corto el táctico como les digo aaaah qué película aaah si? aah es todo eh se esta grabando va a salir en el video eh no es que no se si esta grabando ah éste? ah es lo grabaste todo? si? ah va a salir entonces ah esta bien Él aplicó yo dos veces. ¡Arre va!